¿Y ese milagro que va manejando usted cama? Yo es que hoy amanecí sin sueño ¿Ah? ¿Y ese es un milagro? 6 6 Pasaje 6 Ahí anda la mona con nosotros de nuevo Ya regresamos Vino la monita después de tantos días le extrañamos Oye, es sarcasmo Dije que no hubieras hablado con sarcasmo No, es que ustedes yo no puedo Sí, bien Todo lo que hablo sentir que les hablo con suete El sarcasmo lo llevás por los poros Yo intento ser natural Sí, entonces es natural Es natural No, es que esto va a pagar No, es que lo intenté Este es el que buscamos Si quieren me bajo de aquí para Hasta aquí me llevo Dime ¿Qué hizo falta la mona en la casa? Y esa profética dice esta Sí, de aquí Espera, espera, espera Y si no por casita, por casita Pasaje Buenas tardes, disculpe, donde vive el niño que se llama Saúlito, que tiene insuficiencia? El niño que tiene insuficiencia Saúlito No sabe donde vive Saúl 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 O él Es niño Niño Buenas Gracias Gracias Ah pues démosle a la otra, Carmen Ah pues no lo conoce Es para series, estaba hablando Vamos a preguntarle si no le vamos a preguntarle a ver si no Estamos ahí y no le mandaron la dirección o algo La ubicación Ajá No, no clara No le impierta cosa A mí se me hubiera preguntado si era el pasaje 8 este No le dije de que saliera como que se asomara ella por lo menos Y vio bien pues, cama, que pasaje Si ya la vamos a encontrar en todas estas colonias todo el mundo conoce todo el mundo Si A ella pregúntale a cama A ella le hubiera preguntado Le hubiera preguntado a ella Mira la casa de que como es la casa Ahí viene, ahí viene, ahí viene No, a ver A los niños, pregúntame, los niños conocen a otros niños Ah es cierto Pero él no, porque no es como una persona que ha jugado con él A ese abuelito A ese abuelito Ahí es No, a ver Acordate Tal vez ellos son nuevos de haber venido acá No, no Los de allá Ajá Es que como se viene, qué bonita está esa casita Aquí, 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 aquí No será la otra de atrás No, yo creo que esta Pregunte Aquí le ven Es que yo vi la foto de este Buena ¿Aquí vive Saúlito? Sí Gracias Vaya, pues se quiere A ver, como dice el dicho Ahí está Charco No, no Hay charco abajo No, no hay Cama, abre ahí esa puerta Como dice el dicho preguntándose Se llega Obviamente siempre Cama, abre esa puerta de ahí, por favor No se remesa De sorpresa Iba a mirar Pregúntame ¿Por qué no se abre sola, pues? Le ponen el seguro ahí No, es que ella sola se pone El seguro lo ponen Ay, ay, ay Ay ¿Le gusta mi carro? No, se parquea Hija, ahorita no vamos a parquearnos Solo vamos a detenernos aquí Así, rapidito, ¿va? Sí Ok Venimos de esos pares Tu, 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 tu ¿Y qué pasó, don Johnny? ¿Cuál es la misión del día de ahora? Cuéntenos La misión O sea, ajá En la sombra Sí, dice el año Miren cómo está Gracias, gracias, mi amor Gracias, gracias, mi amor Ya vamos a entrar, ya La misión ahorita es conseguir un baño Ya, ya Ya, ya Aparte de su cama Gracias, mona ¿Y esto que no mire? No, algo más importante Ajá, este, vale, mira Es que, la cosa es así, ¿verdad? Ajá Hace como dos semanas, más o menos Una semana No, dos semanas Hace dos semanas Qué chica te da camisa Gracias, gracias ¿Sabes qué significa? Sí Cama Sí Tiene un montón de filtros Este teléfono Todas las imperfecciones Que le estoy viendo desde aquí Es guapo, gracias Ya lo entendí Ajá Entonces, la cosa es así, ¿verdad? Hace como dos semanas Me llamó una señora Que me dijo que ella vivía ahí Por el kilo 5 Ajá Pero conocía del caso de un niño Que tiene como 11, 12 años Y tiene insuficiencia regional Ajá Y que le están haciendo transfusiones No transfusiones No transfusiones Yálisis Yálisis Que limpieza de sangre Esa es dolorosa Y dicen que eso sí es doloroso Sí, es bastante Doloroso No, tramo y todo No, pero dicen que eso no Entonces la señora Yo no sé cómo agarró mi número Pero me llamó Entonces le dije yo Vaya, consigue más Consigue más información Más fotos del niño Y cómo llegar Entonces, este En ese tiempo En ese tiempo Nosotros estábamos en eso En el top número uno En el tiktok Ajá Entonces Este es uno de los niños Que Pues ya tenía pensado yo O sea Desde que me contactaron Me mandaron la foto Y yo me puse Me puse en el lugar Es que lo sacaron también en Facebook Creo que lo publicaron No, ahí no sé yo Porque a mí me nombraron no más Pero me puse yo en el lugar Y yo creo que Imagínense si fuera un hijo mío Que estuviera padeciendo eso Sí Es bastante duro O sea Un niño que apenas está Empezando a vivir Ajá Entonces Me dijo la señora Me dijo Vaya en la casa Donde ustedes lo miren Tal vez digan Wow, qué bonita casa Pero esa casa Se la han prestado a ellos Para que vivan O sea No es de ellos Ellos están pasando Una situación Una Muy difícil Bien difícil Están como de posada De posada Ajá Entonces igual El cuarto donde están Dice de que Necesita pues Por lo de la diálisis Necesita estar Desinfectado Ah, sí, sí Entonces como que Lo hagan medio adecuado Para esto Por eso Entonces pues Vamos a ver Qué tal están las cosas La misión es Ir donde el niño Y preguntarle Y poderlo ayudar Sí Entonces La ayuda Bueno Tenemos tres ayudas Programadas para hoy Es un turno de ayuda Sí Qué bonito Ayuda Ayuda De parte A parte De parte De lo que Se recolecta En la batalla Que se hace De TikTok Entonces No puedo decir De parte mía Porque Es de las personas Que mandan O sea Sí De parte mía Tal vez Porque si yo quisiera Me quedara con el dinero Como hacen muchos Ajá Sí, exacto Como hacen unos que solo para adentro Y para adentro Pero ya que Dios nos bendice Porque no bendecimos a otras personas Y esta es una necesidad grande fíjense Y en este caso es de buscar a personas Que lo necesiten Sí Entonces La otra vez Que también hicimos eso del TOC Igual hicimos una ayuda Ajá Que ya se vieron Y ahora venimos Por otra ronda de ayuda Por Saulito Por Saulito Ajá Y por otras personas Así que Adelante De mona Yo me lo imagino a usted Cuando estaba en la batalla Para que le ponían los retos Porque me retomaron pesas Ajá Y la naye Todos los que ayudaron Los que ayudaron Ah la mona está incluida en eso No, porque yo me refiero a la naye Que le ayudó a estar ahí Ajá No, no, no Que yo no me refiero a que la naye Digo, la mona es parte de los que ayudan Ajá Pero no ayuda No es que no importa No importa No importa la cantidad De corazón De corazón Imagínese que usted mandó un trencito por ejemplo Ejemplo Ah sí Y un trencito puede costar casi 10 dólares cuesta No 16 5 Como 7 dólares cuesta Como 10 dólares cuesta Vale 899, 799 proyectos Yo como de eso no sé nada Entonces son como 10 dólares Ah pues un poco más porque 10 son 700 monedas Yo recargué Es más de 10 Ajá Pero lo que yo le quiero decir a la mona Porque ella manda regalitos grandes Entonces si ella mandó un tren Son 10 dólares Sí De esos 10 dólares A uno recibo como 4 dólares Ajá Entonces pero de esos 4 dólares Ya está aportando Si usted ya aportó eso Entonces Es parte de la ayuda Es parte de la ayuda Ajá Igual también hay personas que no tienen gran dinero A la o sea para mandar así Pero no hacen No hacen No hacen No hacen Entonces A veces cuando le dicen Ponga cofre Ah Ajá Ajá A veces hacen así No pero eso No pero eso Yo a veces le mando a 1100 Don Johnny y si pasamos ya Y si pasamos ya Ajá Y si pasamos ya Son como 12 dólares Si compras en la aplicación Pero si compras la afuera Vale como 10 dólares Demole pasemos Vaya pues La dama primero. Sí, la dama. ¿Quién? Ah. ¿Qué pasó? Yo ando normal, solo que ahorita no es nada de animar. Ahorita es algo serio, niño. Hable, hable. Es algo serio, tome pues. No, 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 es que no se trata de ser yo, no. Yo cuando soy seria, soy seria. ¿Cómo ahí viene? Hola, buenas. Hola, buenas. Hola. Esta niña de culpable no tiene mucha cabeza, por eso que no le ayuda mucho. Soy, este, persona de... Tiene chiquito el cerebro. Vale, pregúntele pues. Yo no sé nada de este caso, pero a usted le informaron. Saulito, ella te quiere hacer preguntas, dele. Perdón, perdón. Yo no sé nada. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Dinora. 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 ¿Y usted es la mamá de Saul? Sí. Eh, Odaly. Hola, Odaly. Es que yo estaba hablando con Saulito ya. Vaya, ella quiere hacerle unas preguntas. Yo no sé, yo no sé el caso, don Johnny. Explíquelo a usted. Ya le conté, hijo. Vaya, este, nos enviaron, somos enviados especiales nosotros. Así es. Nos contaron la situación de Saulito. Nos contaron la situación de Saulito. Así que tal vez usted es tan amable de explicarnos o no sé si él nos puede explicar. Como sea, este, pues si el niño puede dar algunas palabras especiales a ustedes, pues igual sería, va. Aunque él no explicaría mucho más, como yo, una mamá. ¿Qué te parece, Saulito, si lo explicamos con tus palabras y luego tu mamá nos explica más a fondo? ¿Qué pasa? Díganos. Díganos. No tenga pena. Sin pena. Saulito. Saulito. Le digo el caso suyo. Lo que usted pasa, todo. Lo que ha vivido, lo que ha vivido, cómo te sentís hasta ahorita. Allá, mira, aquí a la cámara. Aquí, aquí. Decirle de ello. Pues ahorita, a veces, como se llama, me siento normal porque cuando yo tengo problemas en el corazón, si retengo mucho líquido, me siento cansado. Y entonces, más antes, cuando me iba a dializar ahí al hospital, me... O sea, te hacen diálisis. Sí, me hacen diálisis. ¿Tienes problemas en los riñones, también, entonces? Sí. Sí, tengo insuficiencia. ¿Insuficiencia renal? ¿No te han dicho de qué avanzada la tenés? ¿Qué número? En el último. ¿En el último? En el último. O sea, estábamos de serie, ¿eh? Sí, ya. Sí, entonces... Y también problemas en el corazón. En el corazón y los pulmones. En el cuerpo. Ok. En el cuerpo. Sí, en los pulmones me dio derrame. Plural. ¿Derrame? Plural. Ah, ya sabes, porque ya también le puedes hacer rumbo. Sí, y por eso he quedado yo así. Entonces, cuando yo... Entonces, ¿de los pulmones le provino todo esto? No. No, hace un diagnóstico del médico que provocó problemas en los riñones, pero porque el corazón empezó a fallar primero. Ok. Y... Así aún fue la falla que tuvo el corazón, los riñones empezaron a perder fuerza. Y fue ahí donde él sufrió todo eso, la insuficiencia renal, su corazón lo tiene dilatado, él tiene cardiopatía dilatada. Cardiopatía dilatada. Cardiopatía dilatada. Se está realizando y aquí en casa también. Y... Y... Se lleva...